Yo creo que Santiago Matías, alias Foque, que comenzó exitoso, disruptivo, por allá por finales de los años 2000, con su plataforma alofoque.net, que, bueno, hay que reconocerlo, abrir un negocio hasta entonces desconocido, de darle voz, darle visibilidad, porque esos jóvenes pujantes que se podían escuchar al fin en una plataforma, y le demostró a todo el mundo, a todo el establecimiento, que podía hacer fortuna al margen de él, del establecimiento. Eso me parece muy interesante. Yo creo que reconocer el talento que tiene Santiago Matías, y no reconocerlo es una mezquindad. Resulta mezquindad. Voy de acuerdo contigo en base a eso. Sí, en base a eso. Y también hay que decir que el hombre ha establecido un emporio comunicacional que es importante, esto que aquello, y bien. Ahora, él no puede echar todos los pleitos. Él no puede meterse por este asunto del algoritmo, por lo que favorece el algoritmo, y porque reconoce que está años luz de cualquier propuesta que vaya comenzando, sobre todo, y en este lugar, que es su terreno, donde él es Goliath, y donde uno que está comenzando es David, pero aún así David le puede dar su pedra y lo puede tumbar. Normalmente. Y él cometió un error. ¿Cuál? Él cometió un error, Javier. El domingo pasado, en el fin de semana, creo que fue el domingo que empecé a ver el asunto, él llevándose de uno de sus talentos, un hombre de mucha laraca, al que conozco, le tengo mucha estima, porque es chévere conmigo, ha sido chévere conmigo, Pedro Manuel Casals, aunque no esté de acuerdo con muchas de sus cosas, y sus acercamientos tampoco, tiene mucho tiempo diciendo que Matías Bosch, nieto de Juan Bosch, sociólogo, que es catedrático en la Universidad APEC, y que preside la Fundación Bosch, se puso a decir, tiene mucho tiempo diciendo que él es un mantenido, que es un mantenido, que usa el apellido, que recibe fondos del Estado, y que no hace nada con ellos, y prácticamente se los roba, bla, 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 bla. A eso se le suma una horda de fans, de descerebrados, que tiene él, tanto él, como muchos descerebrados que también tiene a los foques, y le caen en trulla a Matías y a todo lo que huela a progresismo. Y todo lo que no esté de acuerdo con ellos, en esencia, yo puedo ser un conservador y yo no estoy de acuerdo con la forma en que se maneja Pedro Manuel, por ejemplo, tan altisonante, tan tremendista. Pero bueno, el punto es que se pone a estar diciéndole Santiago Matías a Matías Bosch, tú eres un mantenido, esto que aquello, y yo les recomiendo que no se meta en eso. Pero discúlpame, ¿en base a qué él hace ese atropello contra Matías Bosch? Eso, que recibe fondos. Y es verdad, la Fundación Bosch recibe fondos del Estado, pero una fundación no autosuficiente, una fundación vive de captar recursos, y Funglode, ¿qué hace? Ahí iba a entrar mi interrupción. Funglode recibe fondos de muchísimas, de muchísimos empresarios, esto que aquello, bla, 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 y yo no hay consejo de Santiago Matías entrándole. No, ¿y con qué fue yo? Pedro Manuel Casals, antes de llegar al grupo de Alofo, que tenía programas, iba mucho a programas, y era muy amigo de gente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Él sigue siendo amigo de Funglode. Bueno, pues sigue siendo amigo de Funglode, pues míralo, tú me lo sigues diciendo, tú me lo acabas de decir. Él sigue siendo amigo de Funglode. No, tiene gente que son puntales de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, amigos que están en la plataforma de Alofo, en su programa, esto no es radio, por ejemplo, Ernesto Jiménez, a quien quiero y estimo mucho. Qué bueno que tú lo sabes. Ellos saben que es una fundación. Entonces, no te metas con un organismo, en este caso, que trabaja. Trabaja mucho, man. Y yo he leído muchos textos de la Fundación Bosch, y ¿sabes qué? A buen precio, porque si hay algo que hace esta fundación es que pone al alcance lo mayor posible, o sea, pone lo más cerca, lo más asequible posible los textos a la gente. Por ejemplo, ahora no recuerdo el nombre, pero aquel libraco que tiene el profesor Elías de esa costa sobre el golpe de Estado mediático que precedió al golpe de Estado factual al profesor Bosch, desde que llegó al poder Juan Bosch, se pasaron siete meses dándole funda, llamándole comunista, diciéndole esto que aquello. Lo mismo que le están haciendo a Matías Bosch, dándole funda, dándole funda igual. Y es un libro que es muy ilustrador para que la gente aprenda que esto de la fake news, que viene de ahora, esto del descrédito, tiene muchos años, tiene más de 100 años. Ahí lo único que hace la diferencia es que ahora es más manejable. Claro. Lo único. Que es más manejable y en cierto punto, si la gente le gusta ver, es más fácil desmontarlo. Entonces, no te metas ahí, Santiago Matías, porque esta fundación trabaja. Y ahí están los números. Tú puedes entrar a cualquier portal, a portales específicos sobre eso, sobre el desempeño de las fundaciones. Lo vas a ver. Pero, Edwin, disculpa que te interrumpa otra vez. Esto, porque he escuchado ya esta locución y se me hace similar, pero la oigo con más claredad de parte tuya. Esto es con referencia a los tweets que lanzó Matías Bosch. Sí, pero básicamente respondiéndole a Pedro Manuel Casals, que lo mencionó como un vividor de todo esto y aquello. Y se cogió la demanda a Santiago Matías. Y se armó un debate que yo no diría dialéctico, dialéctico sería mucho. Es un ataque feroz. Lo que vino fue un ataque feroz. Y todo el que defendía a Matías Bosch, le decían de mamá eso para allá. O sea, lo normal, lo que pasa a su cultura. Exactamente. Entonces, yo pienso que no, men. Que él no debe de estar tirándose todos los pleitos porque va a quedar mal. ¿Y tú sabes qué? Puede quedar demandado. Sí, porque realmente la locución no fue hacia él. Y por eso yo estoy dando la mente de hace rato. Porque yo siento como que por defender un lobo de sus orillas va a perder más por lo menos. Porque dentro de lo que se puede explicar y en base a lo que todo el mundo sabemos. Focke tiene un grupo de buenos comunicadores en su plantel. Muy buenos comunicadores. Pero si ustedes son de los seguidores de Focke y se han percatado de cómo se está manejando su plataforma de unos meses hacia acá. No sé si tú tenías eso en conocimiento, pero a Casals se le ha quitado protagonismo en la mayoría de las plantas de Focke. Sí, yo lo he visto. A mí me han dicho que él tiene un trabajo. Yo, un trabajo nuevo. No sé, no sé. No sé cuál es la razón, pero le veo. Yo, hasta donde estaba entendiendo la situación y lo poco que he llegado a escuchar, en base a mis fuentes, lo que pasaba es que Focke tuvo un encuentro con el normal, como cualquier empleado con su jefe. Y Focke desistió de él, pero como su contrato es por una cantidad de tiempo... Ah, todavía no ha perimido. Exacto. Entonces, se está utilizando para hacer rellenos o programas de segundo plano en la misma plataforma. Si tú te fijas, o bueno, si tú llegaste a escuchar alguna vez Esto no es radio, él va como un visitante que tiene un segmento. Así como va Alida Ví, todavía a lo de Esto no es radio, porque Alida Ví llegó a la empresa de Focke, fue por ese medio, pero después pasó a la plataforma principal, una vez la salida del pachá. Sí. Entonces, yo entiendo que tus talentos, como buen jefe que eres, los defiendas y que des la cara por ello, pero no todas las peleas se ganan y menos te coja a pecho una represaria que ni siquiera te incluye a ti como culpable de ese acto hacia la sociedad. Llámese el dicho tuit en el cual Matías Bosch únicamente utiliza la palabra de Santiago Matías, refiriéndose a que la sociedad de hoy en día está perdida en el consumo de la música urbana y en los bailes que realmente no son del agrado de él. Eso fue lo que yo pude escuchar a través de nuestro cabecilla, señora Neudisanto. Sí. Pero ya eso sería otro tema porque vamos a terminar de glosar de lo que tú me estás diciendo. Ahora bien, donde yo hicieron muchísimo de defender a Pedro Casal, yo consumo mucho la plataforma porque los contenidos, no solamente de FOC, sino de cada una de ellas, como el recetario, esto no es radio, el otro programa que tienen con los comediantes, el open mind, son buenos realmente. No voy a decir que no, no puedo denigrar las funciones laborales que hacen las otras personas. Pero me he dado cuenta que en varios de ellos se utiliza Casal como un objeto de comedio. Y que en una de las veces que se invitó a Casal al recetario, no quiso asistir. O sea, yo comencé a ver esos problemas y comencé a indagar. Y es por eso que tengo la información que te había dado anteriormente de lo que es la salida con iniciativa de Casal del medio de FOC. Porque tú defender, sin necesidad alguna, por tomarte una cruz, que yo creo que tú no deberías de estar cargando, te deja literalmente, como quien dice el intemperie, para que personas que sí pueden actuar fácil y rápido con la justicia, te pongan a perder tiempo y dinero. No, y tú sabes que a mí lo que me da mucha pena es que cuando él necesitó ser un tipo de impacto y que tuviera un perfil, además de disruptivo, social, de alguna forma, cuando él llega, cuando da ese golpe en la mesa, contó con la solidaridad de toda una comunidad. Y de una comunidad y de diferentes clases. Me refiero, por ejemplo, al jurista y amigo Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez siempre ha abogado por a lo FOC. Y es un tipo brillante, un abogado de moca, no sé si lo conoce, abogado constitucionalista, un tipo que consume música urbana, es un tipo de esta generación que es brillante. Y así como te puede oír de repente a Pink Floyd, bueno, él te consume a Roig y a Red sin ningún problema. Ese salto para él es normal. Ese tránsito para él es de lo más común y, bueno, sin ningún tipo de artificio. Gente como él siempre lo ha apoyado y así como él, muchas, muchas personas que son, digamos, disidentes, que dicen, wow, pero este tipo creció y vino de la nada. Y de repente, cuando lo FOC ha crecido tanto, pues se vuelve uno de los que él tumbó, de los que él opacó, que le dijo, yo no lo necesito a ustedes. Ya él ahí se vuelve uno más. ¿Por qué yo digo que se vuelve uno más? O el año pasado, Viernes Santo. El Viernes Santo del año pasado, con el mismo Jaime Rodríguez, él tuvo serios inconvenientes. ¿Por qué? Porque se puso a hablar en contra de las tres causales del aborto. Y, ¿sabes qué? Tenemos planta. Le mostró un corte del mismo Santiago Matías apoyando las tres causales. Entonces, no, tú puedes cambiar de opinión, pero así, de la noche a la mañana, sin ningún tipo de sustento. Entonces, yo pienso que, además de que no se debe meter en lo de la Fundación Bosch, que ha tenido problemas antes con el mismo Matías Bosch, y creo que ya Matías Bosch debe accionar. Debe accionar porque lo que dicen de él, a mí me consta, que es mentira, y que están buscando a la araca, buscando escándalo con su nombre, y peor aún, con la Fundación que lleva el nombre de un gran hombre como fue Juan Bosch. Él debe accionar. Están mintiendo, están haciendo falsas noticias con eso, están haciendo casi, están al borde del clickbait, y la verdad que ya Santiago Matías tiene que bajarle, tiene que bajarle porque se puede llevar tremenda sorpresa en los tribunales. Señores, esto es donde se cae el show. Gracias. Gracias.